Hola amigos de Pasión Roja, pueblo de Guatemala, porque es todo el pueblo el que nos mira, bendito Dios. De antemano les quiero pedir disculpas, hoy estoy muy molesto, no puedo tal vez, no me voy a poder expresar como yo quisiera, pero ojalá que se entienda lo que voy a decir. Hoy es 18 de julio, sábado 18 de julio del 2020, son las 3 de la tarde con 33 minutos cuando estamos grabando este video, que como guatemalteco hoy ha sido lo más grotesco que he visto en mi vida, la mentira más grande que he visto en mi vida y que creo que debemos prepararnos para un genocidio muy importante, genocidio de muerte en masa, a los hitler, a los hitlerianos, a los covidianos. Hoy resulta y sale Amelia Flores, la ministra de salud, vaya que pacaya la que se está echando encima señora, vaya que pacaya salir a dar la cara y decir la insarta de mentiras que dijo hoy. Ha cambiado la cifra del nuevo tablero del ministerio de salud comparado con el reporte de ayer. Han subido 4233 casos, es decir contagios, de 33809 a 38042, uy que terrible, no, no, para nada. Suben 6 fallecidos, lamentable de 1.443 a 1.449, suben 18.376 recuperados, esto es el mayor cinismo, esto es genocidio, esto es de cuidarnos. De 4.989 recuperados que habían, mágicamente Guatemala hoy tiene 23.365 recuperados. Casos activos bajan 14.147, de 27.375 ahora son solo, bendito Dios, bendito dos, ahora solo hay 13.228 con coronavirus. Esta es la nueva plataforma que fue lanzada hoy al mediodía, 12.30 horas por el ministerio de salud pública. Miren amigos oyentes, les hemos venido explicando que es la fase 0, se las voy a repetir, yo les digo estoy muy molesto, estoy temblando de la cólera. Recuerden que la fase 0, el punto 0 es cuando el número de recuperados es igual o mayor a los activos. El punto 0 es cuando el número de recuperados es igual o mayor a los activos. Es decir, que hoy activos solamente hay 13.228 y recuperados 23.365. Es decir, hemos dejado la fase 0, volvemos verdad doctor Asturias que es un vulgar títere. Volvemos, ahora sí volvemos a sus fases, no se aplanó la curva sino se hundió la curva, el COVID está plenamente controlado. ¿En qué fase estamos doctor Asturias? En la 1, 2, en 10, 15 días el país está completamente abierto, tiene que estar abierto según los datos oficiales del gobierno. Y atención, hoy Guatemala es el único país en el mundo en tener la capacidad de controlar el coronavirus de la manera que lo ha hecho. Con un sistema de salud robustecido, con un ministerio de salud espectacular, como nunca antes en la historia. Es más, si hubiéramos estado en la época que vino por primera vez Jesucristo, este ministerio de salud lo hubiera curado, no se hubiera muerto en la cruz. Es patético y solo un estúpido, solo un idiota puede creer en estos datos guatemaltecos. Yo le exijo desde ya al Ministerio Público, al Congreso de la República, que intervengan en este tema. Porque es una de las mentiras más grandes de la historia y yo diría la mentira más peligrosa para la salud y la vida de nosotros los guatemaltecos. Y es algo muy importante lo que le voy a decir a usted, Yamatei. Hay que devolver así, mire, los préstamos que hicimos y hay que devolver el dinero porque el coronavirus está controlado. Y es increíble, con solo el 8.38% ejecutado. ¿Por qué los hospitales están colapsados? Son de fantasmas. ¿Por qué los médicos se mueren? Son fantasmas, son ficticios. Amigos, es que escuchen, tenemos 23.365 recuperados y solo 13.228. Técnicamente hablando, ya no hay coronavirus en Guatemala. Ya no hay coronavirus en Guatemala. Hay que devolver el dinero, Yamatei. Y hay que abrir el país lunes o dentro de ocho días. Ya va a jugar mi municipal, ya va a jugar sus comunicaciones, ya va a haber fútbol, se van a abrir las universidades, los colegios, padres de familia, se van a abrir las escuelas, se va a abrir el transporte. Si mucho en 15 días, señores del Congreso, ustedes son estúpidos para que el doctor Asturias haya presentado los reportes que les ha mandado, los informes. Y la Universidad de Washington, justo ayer yo decía, y la Universidad de Washington. Son estúpidos los de la Universidad de Washington. ¿Quiénes son los estúpidos verdaderamente aquí? Yo solo les digo a ustedes, gobierno de Guatemala, nosotros no somos los estúpidos. Quizás ustedes sean los estúpidos. Pero esta mentira, guatemaltecos, por favor, no la podemos admitir. Guatemala es el único país en el mundo que ha controlado de una manera impresionante el coronavirus. A tal grado, escúchelo. Hay 23.365 recuperados y apenas 13.228. Por cierto, doctor Asturias, y el múltiplo de 10, porque si no habríamos 132.000 contagiados. Pero el múltiplo de 10 se hacen los locos. La mentira más grande de la historia, alogicleriano, verdad vos, covidiano. ¡Gracias! ¡Gracias!